Son las 12, el medio día y me levanto de la cama No porque yo quiero, sino porque me llaman Yo trato de ignorarlo y tiran piedra a la ventana Me asomo y veo a Neto con un bate de marihuana Sorriendo él me dice, tú si duermes, qué problema Anoche amanecí trabajando con un tema, pero no hay problema Aparte trajo de la buena, la que viene pegajosa y fuma lento cuando quema Yo no protesto, mi hermano venga, pase adentro Se sienta a enrolarlo con el cuadro de un experto Un bate no se prende, sino se enrola perfecto y todavía no he fumado Y los monchis ya lo siento, a punto de prenderlo y ambos fuimos interrumpidos En la casa todo flotaba con luz blanca y mucho ruido Me asomé por la ventana, boca abierta y sorprendido Y en el patio dos marcianos se bajaron de un platillo No cogimos esa, arratrillado bajo la mesa El marciano se acercó y me habló pa' mi sorpresa Dijo, de lo mío te venimos la respuesta Y además traemos mota pa' fumar otro planeta La hierba que tenía, yo jamás la había visto Rosada, transparente y florecente en los pelitos La enroló con una mano y se prendió solito Le di dos, se la pasé y cabecearon con mi disco El marciano a mí me dijo Eres mejor rapero vivo y por eso hoy te rico La venimos a hablar contigo Tú tienes una misión que todavía no has cumplido Y es contarle a la tierra lo que hoy te ha sucedido Me parece bien marciano, pero pásame ese bate El abanico se lo fuma mientras me habla disparate Mal amigo humano Tojo hasta candela No le pare marciano Después Vía telepatía, ellas hablaban con mi mente y me dijeron No es mentira lo que te dice la gente Gobierno y religión solo oprimen continentes Y nosotros sí existimos y lo sabe el presidente No dejes que te mienten, ellos son falsos profetas Dios vive dentro de ti, no en doctrina ni en iglesia El hombre no progresa si no termina lo que empieza Y en la esencia de tu vida ahí se encuentra tu riqueza Nosotros lo observamos, lo cuidamos y nos curamos Con la estúpida y finita de muchos seres humanos Marihuana, internet y microchiles regalamos Y en el área 51 está mi primo secuestrado El humano no nació pa' ser esclavo del estado Aunque muchos no les importa porque están acostumbrados Libertad no existe porque todos son gobernados Los curas se lo mismo, esperan otro resultado Y así como llegaron se fumaron pa' su nave Pero antes de yo irse me dejaron un par de claves Raperos todos los días contaminan rat terrestre No le pares si te jugan por hablarle a rat terrestre Maldito loco Que me luce Mathe, mathe, mathe Mathe, mathe Mat, 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 Mat